La Casa de América cumple 25 años de ser un lugar de encuentro y referencia de los países americanos en España. La Casa de América ha sido un lugar de encuentro y una referencia de América en España. Se creó con el fin de propiciar los contactos entre americanos y españoles y europeos. La institución inauguró la exposición América en su Casa, 25 años, con la que se abren las actividades del aniversario. Hemos ido a una ventana abierta a América y hemos ayudado a que América y España sean más comunidad. Miralles explicó que en estos 25 años México ha ocupado un lugar fundamental en las actividades de la Casa, al ser uno de los grandes países de la comunidad iberoamericana, donde hay más hispanohablantes y es un socio esencial. Han pasado varios presidentes mexicanos por la Casa de América, muchos ministros, muchos intelectuales, y hemos tenido una relación estrechísima con ellos. De hecho, vamos a publicar un libro con motivo de nuestro aniversario y hemos pedido precisamente a Notimex que sea quien nos hable de cómo ha evolucionado los medios de comunicación y la prensa en este cuarto de siglo en América. Lo va a hacer el director de Notimex, el señor Ramos. Con la exposición América en su Casa, 25 años, la institución hace un repaso por la historia y por las actividades que se han organizado en este cuarto de siglo, y para ello se recuperaron de su archivo más de 250 fotografías nunca antes expuestas. Asimismo, se recopilaron las ediciones que aquel día publicaron algunos de los periódicos más importantes del continente. La muestra se divide en un total de 22 bloques temáticos. Yo creo que Casa de América ha cumplido sus objetivos sobradamente porque ha servido para propiciar la amistad y las relaciones entre los pueblos de Iberoamérica y Europa en general. Con información e imágenes de Carlos Mesa y Adela Maxuini, corresponsales en España. Notimex.